¿Estás planeando un viaje a Londres y no sabes dónde alojarte? Londres es una de las ciudades del mundo que debes visitar al menos una vez en la vida. Prepararse para un viaje a Londres puede ser bastante desafiante, especialmente si es la primera vez que lo visitas. Londres, la capital y la ciudad más grande del Reino Unido, es uno de los mejores destinos de Europa. Es un destino imperdible para todos los interesados en la excelente gastronomía, arquitectura, arte, historia, compras, vida nocturna, visitas turísticas y más. La ciudad es enorme y los tiempos de viaje realmente pueden sumarse. Por lo tanto, encontrar un lugar para quedarse en una zona estratégicamente ubicada es muy importante. Cada área de Londres tiene un ambiente diferente y dependiendo de lo que estés buscando, puedes asegurarte de tener todo lo que deseas a tu alcance. Hola amigos, sean todos bienvenidos a Viajar, Comer y Vivir. Hoy te contaremos sobre algunos lugares donde puedes alojarte cuando estés de visita en esta ciudad. Probablemente sepas que un viaje a la ciudad de Londres no es exactamente una vacación económica. El costo del alojamiento en Londres varía considerablemente según la proximidad al centro de la ciudad y los principales lugares de interés y atracciones, y según tus requisitos para un buen hotel. Sea cual sea la zona de la ciudad que elijas, siempre debes asegurarte de llevar un mapa de recorrido turístico para no perder tiempo buscando lugares que conocer en la ciudad. Ahora sí, acompáñanos a ver qué parte de la ciudad es la mejor para ti. Covent Garden La mejor zona para alojarse en Londres es Covent Garden, especialmente si es la primera vez que lo visitas. Covent Garden es el hogar de muchas de las atracciones de Londres. Tiene un montón de bares y restaurantes geniales y está a poca distancia de otros lugares de interés de Londres, como Westminster, Trafalgar Square, Soho y Piccadilly Circles. En esta zona podrás encontrar el Sea Hotel Covent Garden. Este alojamiento se encuentra a pocos pasos de Oxford Street, innumerables bares, restaurantes y los principales lugares de interés. Kensington y Chelsea Es la mejor opción si te has enamorado de la imagen elegante y el estilo de vida elegante de Londres, una amplia variedad de restaurantes con estrellas Michelin, boutiques de lujo y exquisitos museos y galerías te esperan aquí. Si deseas alojarte en esta parte de la ciudad, puedes hacerlo en el Vincent Hall's London Residence. Se encuentra cerca del mercado de Portobello Road, de Royal Harder Hall y del Centro de Exposiciones Olimpia. Nothing Hill Nothing Hill está lleno de casas adosadas victorianas de colores pastel y calles estrechas y empedradas, perfectas para unas fotos inolvidables y muchos paseos románticos y tranquilos con tu pareja. El Hotel Blue Vos es un edificio de estilo victoriano del siglo XVIII. Se encuentra en el centro de Nothing Hill, la famosa Portobello Road y el mercado están a 15 minutos a pie. Shoredish y Spitalfields Si te encantan las tiendas vintage, las galerías de arte y el arte callejero, entonces Shoredishit y Spitalfields deberían ser tus mejores opciones. Ambos barrios son geniales para los jóvenes interesados en el arte y la cultura. También están repletos de vida nocturna vibrante, por lo que siempre habrá algo que hacer aquí, independientemente de si está de visita durante el día o durante la noche. En Shoredish Private Studio podrás contar con un acogedor apartamento que cuenta con una amplia habitación y un baño privado. Ubicado cerca de Brick Lane, este apartamento es perfecto para aquellos de ustedes que desean estar cerca de todas las grandes atracciones de esta área. Kings Cross Kings Cross es un distrito muy moderno ubicado en el barrio de Camden, con una gran cantidad de museos y galerías. También es el hogar de la Biblioteca Británica, un lugar de reunión popular para los estudiantes, que también ofrece algunas exhibiciones fascinantes que seguramente entusiasmarán a los visitantes con una inclinación literaria. Si deseas un hotel de gama media en la parte norte de Londres, en el distrito de Camden, el Central Victorian House cuenta con fácil acceso a las principales atracciones. Este será el alojamiento de tus sueños. Seguramente lo disfrutarás aquí, independientemente de si solo te quedas una noche. West End El verdadero corazón de la ciudad Leite en el West End, que incluye Piccadilly Circles, Covent Garden y Trafalgar Square, tiene un ambiente similar al del área de Times Square y Broadway en Nueva York, pero con un sabor claramente británico. El West End tiene excelentes opciones para ir de compras y comer y es ampliamente considerado como el centro cultural de Londres con su gran variedad de museos, galerías, teatros y musicales. En caso de que estés buscando increíbles hoteles de gama media en Londres ubicados en el distrito que nunca duerme, Soho Staddles es el perfecto para ti. Tiene fácil acceso al resto de la ciudad y algunas instalaciones bastante buenas. Victoria y Westminster En estas áreas encontrarás los mejores museos, restaurantes y lugares para visitar como el Big Bang y el Palacio de Buckingham. Además, si te quedas aquí, tendrás excelentes conexiones de viaje desde la estación Victoria y muchas estaciones de metro que pueden acceder a tres líneas de metro diferentes. Si estás buscando quedarte en esta zona, seguro que el Knox Hotel te encantará, aunque solo pases una noche aquí. Además, estarás justo en el centro de la ciudad. Brixton y Peckham Si estás buscando áreas económicas que aman a los mochileros, entonces Brixton y Peckham son las opciones adecuadas para ti. Brixton es también el lugar donde nació David Bowie y es una buena recomendación si estás interesado en lugares de comida fresca, especialmente en Brixton Market, locales de música en vivo y pubs animados. En esta zona podrás alojarte en Victoria Inn, un alojamiento acogedor que cuenta con habitaciones modernas, pero con un ambiente de pub británico súper auténtico en los restaurantes y en el bar que ofrecen. Esto ha sido todo por hoy amigos. Esperamos te haya servido nuestra lista de lugares de donde alojarte cuando estés de visita en la capital del Reino Unido. ¿Y tú? ¿En cuál de estas zonas de la ciudad te quedarías? Escríbenos en la sección de comentarios. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún otro video. Me despido, hasta la próxima.